Hola chicos, seguimos con más aquí en The Pelix. Ya habían notado que teníamos un par de ilustradores ahí rayando nuestras paredes. Y bueno, ahora se nos unen. Entonces ya teníamos a Brindon, Light, Estefan que nos están acompañando con estas ilustraciones que ven aquí atrás. Pero nos acompañan también Krista y Renate de Wanderlust que nos van a hablar un poquito del Wander Project. Entonces, hola chicos, ¿qué tal? Ahora ya pueden hablar los artistas, ya chicas, ¿cómo están? Hola. Irene, ¿cómo vas? Bien, bien. Nos ven un poco nerviosos. No, tranquilos, tranquilos. Si le ilustramos por qué habríamos de estar nerviosos, ¿no? Están esforzándose por no verse nerviosos. Sí. No, fallamos un poco ahí. Hay que trabajar un poquito en eso. Pero no, quisiera que me empezaran contándome un poquito de lo que es el Wander Project. No sé, Renate, ¿ven? Ok, bueno, te cuento. El Wander Project es un evento que realizamos anualmente. Esta es la cuarta edición y decidimos hacer algo completamente distinto al año anterior, bueno, a los años anteriores. Básicamente se trata de artistas y talento local interviniendo sobre los productos de Wanderos para realmente poder hacer algo completamente distinto, único y sobre todo ser una plataforma de colaboración. Sí, justamente este año, o sea, ya vi todo el anuncio y todo, es Special Edition. Exacto. ¿Qué es eso que hace esta edición tan especial? Porque es diferente a todos los otros Wander Projects que han habido en años anteriores. Pues este año, cuando Estefan nos dijo hagamos la lluvia de ideas, se nos ocurrieron varias. Por ejemplo, quitémosle el número, que sean ediciones de acuerdo a la temática que se está trabajando en el proyecto y de acuerdo a que están interviniendo los artistas. Y también se nos ocurrió este año involucrar arte gráfico y fotografía, no solo ilustración, sino que digamos hasta qué nivel podemos llegar a ser un zapato realmente único. Y eso fue lo que se hizo, por eso es una edición especial. Son tres áreas del arte, todos guatemaltecos y digamos, también como que se están mezclando más artes. Por eso sentimos que es especial y es primera vez que se hace. Ok, entonces ahí es donde entramos con el por qué esta edición es tan especial. Bueno, háblame un poquito de lo que voy a encontrar en el Wonder Project. ¿Qué vamos a encontrar en el lugar? Bueno, pues primero que nada vamos a tener a los artistas presencialmente en el evento. No es como una exposición o una galería a la que vas normalmente y solo ves las obras sin tener algún contacto con el artista, sino que cada quien va a estar ahí presente para que te puedan contar más acerca de su arte, qué es lo que hacen, qué les inspira, etc. Ya sea en foto, en ilustración o en digital. Y también vamos a tener bandas, vamos a tener bandas nacionales ahí. Vamos a tener a Contrabando, va a estar Hot Chugamama también, Piloxera, The Kidder Tomato, Los Tsunami Terrors y los dos colectivos de DJ, Analógicos por la Noche y Tipo Tranquilo. Y la Niña Almenda. Y la Niña Almenda. Y bueno, también vamos a tener food trucks, va a haber comida, van a haber varias actividades especiales preparadas ese día. Es el 4 y 5 de diciembre en la Alianza Francesa. Y pues la idea es que sea una celebración al arte, en general, y que todos se la pasen muy alegre. Genial, o sea, realmente vamos a tener todo tipo de arte guatemalteco representado ahí, o sea, culinario, música, visual, de todo. Sí, es una mega celebración. Eso es lo que queremos. Una fiesta de arte. Bueno, y si yo quiero algún producto Wanderlust con algún ilustrador o con algún otro artista, ¿qué es lo que tengo que hacer para conseguirlos? Me toca. Esta la sé, esta la sé. Bueno, métanse a nuestras redes sociales, ahí van a encontrar un álbum donde pueden ver a todos los artistas que tenemos disponibles, ilustradores, fotógrafos y diseñadores de arte gráfico y escogen su arte favorito o su foto favorita o le dicen al ilustrador qué tema quieren que le ilustren sus zapatos, eligen el zapato que quieren o el accesorio que quieren, llenan un formulario con los datos que necesitamos para que ustedes nos digan más o menos cómo lo quieren y listo. Tienen hasta ahorita el 15 de noviembre para hacer su pedido. Entonces, vivos. Ok, quedan pocos días, o sea, aquí al domingo realmente para poder hacer los pedidos. Sí, la idea es que todos los pedidos que se hagan estén expuestos ahí. Tú puedas ver o ya sea el artista interviniéndolo o tener como un acercamiento con cada quien y por eso es que lo estamos haciendo con anticipación. Me encanta. Y me gustaría un poquito la opinión de los artistas. Cuéntenme un poco de cómo ven ustedes este proyecto, el estar trabajando con Wanderlust en algo tan grande. Pues yo la verdad es que les agradezco a estas dos loquillas aquí por todo el esmero que le dan a este proyecto del Wander Project durante cuatro años le han estado echando punta en esto y realmente estamos viendo los frutos, aquí estamos todos conviviendo, nos faltaron la mayoría casi tiempos pero por eso los estamos invitando a que convivan con todos nosotros y sean partícipes de cómo está creciendo todo el arte aquí en Guatemala y el Wander Project realmente es una fiesta para ir a compartir con todos, ver los productos que están expuestos del Wander Project en esta ocasión las tres áreas me parece muy dinámica la forma en que lo elaboraron por lo mismo de que antes no había fotografía entonces me parece muy interesante poder ver una fotografía plasmada en un zapato pues realmente yo estoy como muy contento de formar parte del Wander Project ha sido como una plataforma para muchos artistas guatemaltecos la mayoría somos emergentes tal vez no somos tan conocidos entonces es como bien bonito que te tomen en cuenta en proyectos como estos y poder reflejar tu arte en los zapatos en los straps en pulseras en gorras en mochilas entonces realmente es como de bastante inspiración poder plasmar todo esto lo que sentís en las prendas en cada una de las piezas y pues invitarlos a que nos visiten los días del evento en donde van a poder ver cada una de las piezas que nosotros trabajamos y pues que se pongan vivos ya porque ya queda poco tiempo para que hagan sus pedidos tienen que pedirlo ya exacto si justamente yo quiero meterme ahorita a seguir en la fanpage a ver bien los artistas quiero mostrarles mis zapatos del año pasado el Wander Project del año pasado ilustrado por Light la talentosísima Light que está aquí la niña que usar hoy si no si no no me iba a pegar o sea como no hoy en el Light me tengo que poner los zapatos los amo y gracias o sea yo realmente me gustan bastante los productos Wanderlust entonces quisiera que nos contar un poquito ahorita de aparte de zapatos porque yo sé que ahora ya hay una gran variedad de cosas entonces que más o sea tal vez ya tengo muchos zapatos y no quiero pedir zapatos pero quisiera pedir algo que otras cosas podría pedirle a los artistas mira tenemos desde cloches que son bolsas tipo sobre para las chavas que necesitan llevar lo básico sea tu maquillaje tu dinero como estuche lo que tú querrás también tenemos como específicamente para los músicos tenemos straps de guitarra también hay straps de cámara para los fotógrafos y realmente yo creo que la cámara es como la consentida de los fotógrafos entonces que mejor que tenerla así pimpeada con algo completamente personalizado la idea es de que todos los productos sean una extensión de tu personalidad y que realmente te representen y sean así auténticos y únicos están hechos a manos por manos guatemaltecas y que mejor que estén todavía intervenidos por artistas entonces también tenemos mochilas para que es todo lo básico ahorita que ya va a venir el back to school que ahorita están terminando y es más me encanta la fecha porque se están buscando un regalo para alguien ahorita viene diciembre y demás ya sea para navidad nunca no sé el regalo que querrás dar aquí puedes encontrar algo para esa persona especial sí o sea algo así personalificado es un regalo re lindo sí también tenemos pulseritas banditas de pelo gorras zapatos de bebé sí zapatitos de bollares para mascotas correas si se les ocurre algo escribanos de verdad no les vamos a decir que no sí pantuflas también tenemos por si quieres usar algo en tu casa y quieres ser un poco más conservadora afuera en la calle pero en tu casa tener algo así súper cool y pues la verdad que los resultados son impresionantes y ahorita es como una pequeña muestra de lo que se va a ver ese día sí aquí pueden ver un poco de lo que tenemos así en blanco listo para que lo ilustren o sea ven así se ven lindas las cosas y blancas limpias pero estoy segura que cuando terminen y estén llenas de color van a ser aún más increíbles bueno entonces hablemos un poquito quisiera que me dijeran redes sociales Wanderlust donde puedo encontrarlos y todo y también cada artista que nos den sus redes sociales para que los podamos seguir y conocer más de su trabajo genial bueno pues vamos en orden y empezamos Wanderlust ok Wanderlust nos encuentran en Instagram como Wanderlust where en Twitter como Wanderlust guión bajo where estamos en Facebook en Snapchat y en Facebook en Snapchat nos encuentran como Wanderlust GT ahí estamos en Snapchat y ahorita acaba el van pueden ver todo lo que estamos haciendo ahorita y estamos en Tumblr también nos pueden buscar como Wanderlust GT en Pinterest como Wanderlust GT no Dios debo seguirnos en Pinterest no me sigo en Pinterest eso no está bien ahí estamos Brindon bueno yo en Instagram aparezco como Brindon guión bajo Díaz Brindon se escribe con Y en Facebook como Grandon Garabatos y bueno en la mayoría de redes sociales Brindon Díaz Brindon Díaz Brindon con Y este Estefan está guardando sus palabras para el final Estefan está así como bien bien undercover ahorita bueno Light me encuentran en Facebook como Light AM PM trabajo de día y de noche y en Instagram Twitter Vihans y demás redes como Lightandra y yo estoy como Estefan S H E como como Estefan en todas las redes sociales ahora Estefan contanos un poquito tú de cómo te sentís ser parte del Wanderlust porque dije que te estabas tratando de esconder tratando de no hablar no te salvaste solo así súper rápido ¿cómo te sentís ser parte del Wanderlust? No pues la verdad reíen tuve la oportunidad de hacer la línea gráfica el año pasado nuevamente confiaron en mí muchas gracias para hacer la línea de este año y estoy súper emocionado siempre lo estoy así ¿verdad? por tener esa oportunidad de estar en en esos eventos y con gente tan talentosa y todo eso Bueno gracias chicos vamos a conocer un poquito más de su arte más adelante vamos a un corte y regresamos con más aquí en el Pelix ¡Gracias! ¡Gracias!